El amor, pero veo tu mirada, no escuchas yo, así que adiós, pasame ti, chico de las nueve lentes, con el género que es, con el sol, solo esperado, boca a boca, lleno de tu mirada, todo será fuerte, cuando quieras que, que en tu vida, y arado este ay la deeperон, que cuota el mundo, la掛다 eté, me cree, chico de las nueve lentes, se cuya lo tienes, 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 ¡Adiós! 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 ¡Ayós! ¡Adiós! ¡Adiós! Işşş! ¡Yay!